La cuña, el remate, ¡goa! ¡Qué atajadón! ¡Qué atajadón de Resentes! Todavía la diagonal. Qué atajadón de Resentes abajo de lo mejor del partido, la atajada de Edson Resentes. La atajada es brutal. Iba a ser un golazo, si es la pelota de Jicamito, Camarquita, como quiere Oscarito, y otra vez es el central. ¡Qué atajadón! ¡Qué atajadón! ¡Qué atajadón de Edson Resentes! Serán de Pané, que es el hombre que ejecuta el saque de la esquina, ¡remote! ¡Atajadón de Ruiz! ¡Impresionante! ¡Qué largo esa pelota ha ido a la horquilla! ¡Esa pelota iba adentro! ¡Pero dice claramente el arquero! ¡No, no, no! ¡Y no, Eugenio! ¡No, no, no! ¡Qué atajadón! ¡Y mira que había un defensa pegado al palo! ¡Pero yo no sé por las duras si iba a sacar ese balón! ¡Qué buen rebate! ¡Cómo gira! ¡No, no! ¡El ángulo! ¡Todavía pegó en el travesaje! ¡Pedrosa, Eugenio Miguel! ¡Dominando todo! ¡Disparó! ¡Desviado!